Amigos que tal sean bienvenidos una vez más en este su canal Ati Technology Amigos si es nuevo pasando por este canal le invitamos a que se suscriba Y así también activen la campana de notificaciones para que así nunca se pierdan de estos tutoriales Bien chicos antes de seguir con el video les recuerdo que cuento también con lo que es un segundo canal de YouTube Lo cual se llama Ati Bypass Donde ahí subo lo que es contenido para liberaciones de dispositivos móviles Ya sea desbloqueo de raíz, desbloqueo de iCloud, activaciones, etc Así que ya saben en el primer comentario de este video les voy a dejar lo que es el link de ese canal De ese segundo canal para que ustedes vayan y se suscriban y si les gusta el contenido pues apoyen Así que chicos ahora si vamos a seguir con lo que es el video Entonces como pueden ver chicos En alguna ocasión nosotros queremos pues bloquear lo que es una persona en Facebook Ya sea en Facebook tanto en Messenger prácticamente es lo mismo Entonces también les voy a enseñar como bloquear y como desbloquear la persona Muy sencillo es un proceso muy básico Bien dicho eso amigos pues simplemente voy a entrar a lo que es el Facebook Una vez aquí nos vamos a dirigir a lo que es nuestro perfil Entramos a nuestro perfil Aquí tengo lo que es un perfil de prueba para mostrarle como se hace el proceso Pues simplemente ahora vamos a dirigirnos hasta la parte de amigos Y buscamos la persona que nosotros queremos pues bloquear por así decirlo Entonces yo voy a seleccionar vamos a seleccionar esta persona Y simplemente si usted quiere bloquear lo que es esa persona le damos un click Acá pulsamos acá donde están estos tres punticos Y nos van a salir estas siguientes opciones Acá nos ubicamos donde dice bloquear Y únicamente nos sale lo que es una información que les recomiendo que lean Ya luego de eso simplemente le damos a bloquear Y ahí se va a bloquear lo que es la persona Ahí le damos unos cuantos segundos y automáticamente ya se ha bloqueado Si no vamos, bueno si no vamos al perfil nuevamente como pueden ver Ya no nos va a salir como amigos ok Porque ya se encuentra bloqueado Entonces ahora ustedes se van a preguntar ¿Cómo puedo desbloquear esa persona? Pues simplemente vamos a hacer el proceso parecido Nos vamos nuevamente a los tres punticos de acá arriba Nos vamos chicos a configuración y privacidad Chicos esto cabe también para lo que es Messenger ok Si usted bloquea lo que es la persona en Facebook Obviamente en Messenger no va a tener acceso hasta que usted le de pues desbloqueo Por así decirlo o hasta que lo acepten nuevamente Pues simplemente chicos vamos a proceder a desbloquear lo que es la persona Le damos a configuración Entramos, le damos unos cuantos segundos Bajamos y nos vamos a ubicar donde dice bloqueos ok Una vez aquí en bloqueo le damos un click Y entramos y aquí nos va a salir la persona pues que nosotros bloqueamos anteriormente Entonces para desbloquear simplemente le damos un botón ahí Y le damos a desbloquear ok Y automáticamente ya la persona queda nuevamente desbloqueada Ahora chicos un dato muy importante Para que esa persona vuelva a salirle en lo que es la lista de amigos Que ustedes tenían en Facebook Como pueden ver voy a actualizar Tenía 12 amigos y todavía me siguen saliendo 11 amigos Porque esa persona no me sale todavía Ahora para que esa persona le salga nuevamente Lo que tienen que hacer es enviarle una solicitud de amistad A esa persona o esa persona enviarle una solicitud a ustedes Y así nuevamente le va a salir en su lista de contactos Ok, deben tenerlo siempre en cuenta eso Entonces chicos ya prácticamente eso sería todo Así pueden bloquear y desbloquear lo que es una persona Tanto en Facebook como Messenger Así que amigos no olviden suscribirse Y nos chequeamos en la próxima